Me contaron que volviste a vivir de nuevo al barrio A la casa que tus abuelos te dejaron de regalo Hace tiempo allí viviste y de grande te marchaste Y hoy vienes con un marido y un hijo de tres años Y él tiene el mismo tiempo de cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar, que es mío y me lo metiste Pero quédate tranquila, que no te molestaré Sigue haciéndole creer a ese tonto que es de él Pero quédate tranquila, hoy a mí me toca marchar Te paré para decirte que estás linda como el ser Y que aún te estaba esperando, pero bueno Chao A veces la vida te pone en situaciones tan difíciles Como estas Ay perdona tengo que decirte Y esto no puede continuar Tú serás grande Por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Y eso no puede reprochar Sabes que tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Quiero yo saber Donde está el amor Donde está el amor Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todos enteras Y a ninguna le importa Que le regalen un clavel A un poema en cuenta con una rosa Que no suelo saber Donde está el amor Y quiero yo saber A donde está la queso que gritan ¡Ay amor! Quiero yo saber Donde está el amor Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todos interés Y a ninguna le importa Que le regalen un clavel A un poema muerto con una rosa Quiero yo saber Donde está el amor ¡Feliz igual de amor! ¡Feliz igual de amor! ¡Feliz igual de amor! León Desde el teatro ópera Vivencias del amor Me di a un amigo y le pregunté Que pensaba del amor Porque a mí me hizo sufrir y me lastimó Me di que no volvería a querer Me cerraría mi corazón En tu sonrío y me contestó Llorar más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que se merece tu verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que me los pies dentro pensarás Pero para el amor tú ya verás Tu esperanza no tarda en llegar ¡Viva! 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 Está conmigo aquí, a solas La mujer de mi amigo más fiel Me dice quererme a mí Y está abrazada a mí Ciento y sin respirar Si gana estuviera aquí Y debo alejar las lágrimas Y de ti no me vas más Los aplausos Las palpas arriba Y está abrazada a mí Y debo alejar las lágrimas Y debo alejar las lágrimas Y debo alejar las lágrimas Yo no sé cómo pasó Que al encontrarte algo me sucedió Será que tú estabas mal Y yo sin nadie Yo no te conquisté Y creo que no lo lograré Necesito ver Si tu voz Me hace falta estar con vos Y sería lindo escribir De esta historia Una canción De amor 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 Me contaron que volviste A vivir de nuevo al barrio A la casa que tus abuelos Te dejaron de regalo Hace tiempo así viviste Y de grande te marchaste Y hoy vienes con un marido Y un hijo de tres años Él tiene el mismo tiempo De cuando tú te fuiste Y no me puedes ocultar Tengas miedo y me lo mentiste Pero quédate tranquila Que no te molestaré Sigue haciéndole creer A ese tonto que es de él Pero quédate tranquila Hoy a mí me toca marchar Te paré para decirte Que estás linda como es él Y que aún te estaba esperando Pero bueno Chao A veces la vida te pone en situaciones Es tan difíciles Como estas Ay perdona tengo que decirte Y esto no puede continuar Tú ya eres grande Para entender Pero mis hijos no podrán Empieza ya una nueva vida Que ellos me necesitan más Tienes que entender Tienes que entender Y vete a ti Y vete a ti Por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Eso no puede reprochar Sabes que tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Quiero yo saber Donde está el amor Que ya no se ven Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todo desinterés Y a ninguna le importa Que le regalen un clavel A un poema envuelto con una rosa Que no se oye saber Donde está el amor Y quiero yo saber A donde está la queso que gritan ¡Ay, amor! Quiero yo saber Donde está el amor Que ya no se ven Las parejas caminando bajo el sol Desapareció Desapareció Ese parque que Los adolescentes Se ocultaban para jugar al amor Y ya No se ven esas niñas Que al salir de la escuela Dibujaban corazones en la esquina Todo desinterés Y a ninguna le importa Que le regalen un clavel A un poema envuelto con una rosa Que no se oye saber Donde está el amor ¡Oh, oh, oh, oh! Leo Desde el teatro Apera Vivencias del amor Me di a un amigo Y le pregunté Que pensaba del amor Porque a mí me hizo sufrir Y me lastimó Le dije que no volvería a querer Que se reñó mi corazón En su sonrío Y me contestó Llenas en su sonrío En su sonrío Romperán más de diez veces Un corazón Baby Y si por un tiempo No encontrarás Alguien que se daría Con verdad Sin querer muchas veces te caerás, con lo que me los pies dentro besarás, pero para el amor tú ya verás, la esperanza no tarda en llegar. ¡Ay, amor! Me pensé que lo tenía yo, leía cuentos de amor, y al que revivimos mucho me defraudó Tengo miedo por lo que conto, acerca del amor, pero en mi abrazo y de nuevo contestó Romperán más de diez veces tu corazón, hasta Dios diga qué persona será la que te acompañe hasta el final Junta podrás formar un gran hogar, hijos y nietos con los años tendrán Y el amor que dentro tuyo llevarás, él no lo borra ni una tumba Tú llorarás más de diez veces por amor, romperán más de diez veces tu corazón Y se queda todo lo mejor que no soy, el que me acompaña hasta el final Muchas gracias ¡Los aplausos bien fuertes! ¡Las palmas arriba! Música Está conmigo aquí, y a solas Música Momación Fronti Siempre estuvo cerca cuando más se lo pedí, cuando yo se lo pedí. La mujer de mi amigo más fiel, está conmigo aquí y a solas. La mujer de mi amigo más fiel, me dice querer en mí. Y está abrazada a mí, siento su respirar. Si él estuviera aquí, te voy a dejar la silla. Quiero que no vuelvas más. ¡Pam! ¡Los pecos arriba! ¡Los pecos arriba! La mujer de mi amigo más fiel, me dice querer en mí. Y está abrazada a mí, siento su respirar. Si él estuviera aquí, te voy a dejar la silla. ¡Los pecos arriba! 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 Y está abrazada a mí, me dice querer en mí. Y está abrazada a mí, me dice querer en mí. Y está abrazada a mí, me dice querer en mí, me dice querer en mí. Y con ti no vuelvas más La mujer de mi amigo más fiel Música Yo no sé cómo pasó Que al encontrarte algo me sucedió Será que tú estabas mal Y yo sin nadie a quien amar Quizás por eso es que le entró Algo me cansado corazón Desde el día en que te encontré Ay no volví a ser el de ayer Y eso aún no te conquisté Y creo que no lo lograré Necesito verte hoy Y confesarte mi amor Necesito oír tu voz Me hace falta estar con vos Y sería lindo escribir De esta historia una canción Te amo Ay amor Ay amor Y eso te molestará Soy romper esta amistad Si no quieres marcharé Ay te juro Ay te juro no insistiré Ay te juro no insistiré Yo no te puedo obligar A quedar conmigo A quedar conmigo A quedar conmigo Pero yo Necesito oír tu voz Me hace falta estar conmigo Me hace falta estar con vos Ayúdame a escribir De esta historia una canción Tal vez en la canción De amor La 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!